Advertencia, en el siguiente programa participaron suscriptores y amigos de ULCDF, quienes contaron con la libertad y el derecho de desarrollar su personalidad libremente. ULCDF no se hace responsable por lo que alguno puede decir, opinar o balbucear. Proceda bajo su propia responsabilidad. ¡Solo! ¡Jajaja! ¡Ese chorrito de disparo que sacó! ¡Tan fuera! ¡Fuera! ¡Tan fuera! ¡Uy! ¡Para el camaque! ¡Para el camaque! ¡Para el camaque! ¡Para el camaque! ¡Ay no! ¡Qué tan de mala! ¡No me lo creen ahí! ¡No, no! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay que mal! ¡Ay que bien! ¡Ay que mal! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No miraron esos maricas centrales! ¡Esos defensas que man! ¡Vean como lo dejaron pasar! ¡Ya menos hoy intentamos pasar y... ¡No podemos decir que no tuvo la precaución de saber! Jorge Guilio es el gatuzo del fútbol! ¡Sí! ¡Pégale! 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 ¡Oh! ¡Ya casito! ¡Ya casito! ¡Ya casito! ¡Ay marita! ¡Ya casito! ¡Ya casito! ¡Se me resbaló el dedo! ¡Te di al de tiros! ¡No mano! ¡Siempre tenemos la posesión! ¡Llegamos de más y todo! ¡Si yo creo que tiene que ser! La culpa es de no sales. Pero no, mire que no hemos rematado sin una vez. Sigo diciendo que la culpa es de dos elementos. Esa camiseta chiviada y el estadio. ¡Uy sí! ¡Crayola! ¡No! Está negado, mano. Si es Crayola que se hace por esa punta no... ¡Crayola retaría! ¡No prospero, mano! ¡No! ¡No! ¡Arquero! ¡No lo puedo creer! Y se queda mirando lo peor. ¿Sí? En el remate se queda mirando ahí. ¡Ay no! ¡No! ¡Por dadita tío y buena gente! Voy a dejar de ser buena persona. En serio. ¡Eso! ¡Vuelva a ser una mierda! No, pero así como vende no... No, es que vende la cagada. ¡Jajaja! 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 Este episodio lo podemos estar... Saltando del canal. ¡Jajaja! 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 No, usted lo puede titular. Cosas que no se deben hacer en... Eh... Pues probemos. Yo juego ahorita con el... Con el de lo jugador. ¡Mírenlo, mírenlo, 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 mírenlo! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Gol! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esa jugada se veía tan clara y tan sencilla. ¡Corre, Jules! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Pásenla abajo! ¡Pásenla abajo! ¡No! ¡Vaya, man! ¡Jules! ¡No! ¡Pasi de... ¿En serio? ¡No! 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 A este partido se le puede llamar cosas que pasan en el barrio fino. ¡Mira, mira! ¡Oh, bueno! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ay! ¡Pensé que iba a seguir corriendo! ¡Pensé que iba a seguir corriendo! ¿Entonces qué? ¡No! ¡Pégale! Pues realmente... ¿Quiere que carayola maneje los jugadores? ¡Pégale! ¡Y yo me voy de capitales a pesar de un avance! ¡Yo se pruebo de un partido! ¡Para que no tenga tanta presión! ¡Avele, pues, no! ¡Por puta! ¡Ya se la quité! ¡Ya se la quité! Tengo dos encima... ¡Ya se la aquí gol! ¡Ese es el uniforme! ¡Es el uniforme! Uniforme... Jules. ¿Quiere que le diga esto? El coloniano nunca con una camiseta roja ha ganado nada. No le digo nada. La maldicion de Crayolo. En vez de la maldicion del garabate, la maldicion de Crayolo. Ay, no, 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 no. Ay, jajajaj. Mi perdon de Dios, yo. No lo dice un hindú, con el pelo pintado. No puede pasar de nada, osea, no hay gol que, osea, no hay partido en el cual no hay gol de rebote, así de, de castas Nosotros somos los únicos que hacemos esos goles Uy, no, mijo, si vende a Uy, que golazo Por fi, se nos murió, se nos murió Ese gol merece que lo veamos de nuevo Eso pasa cada una vez, cada cien años Hasta la gente de atrás se puso mando la mano a la cabeza, como le pegó el día, no, mijo, no Nooo No le querían reír Ay, que fue bueno Algo malo va a pasar Si No se tenía confianza ni ahí No hay buena voluntad ni un buen jugador que pueda con este hijo de equipo Se quedó quieto esperando a ver que le pasaba A lo bien que está enlimitado yo dije que lo voy a salir a matar Y salió para saludarlo Ah bueno Está negro y fue de p*** y es bien bruto No se le salió lo Crayola Crayola No le digas que le dice doctor Crayola Ay arquero No El señor porque no confía en mi pero el señor hasta ahora estoy empezando a jugar El señor le confía en mi por favor Ush pero que? Ush pero Pero el me le p*** Yo si dije madre gran pata y señor Ah bueno Ah no Ah no frasque Ay Muy verraco pues Dos manes marcando no sale de ninguno No 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 y le falta de la tirada de la cuña Y se cae El man El marico es mal arquero con ganas weón Si la tirada de la cuña pues no A ver tranquilos Todavía se puede Si Colombia remontó un 3-3 ¿Por qué no podemos remontar un 4-1? Mucha Bueno Por lo menos 4-3 No El gólamas No Yo ya me puedo. Mire así No Ni siquiera jajajajajajaj aaahhh A los chanfli no we Bueno pues ya son sólo los goles Fars, esa defensa que no hay nada No, Maric Luego que nos cuesta hacer un gol Y estos manes ya gritan No, pero esa defensa Se le queda Es latimoso El arquero, le echaron la culpa al arquero Así que tranquilos Pues Que levanto Pues le hizo uno de los gemelos de Matrix Ah, bueno, pero también Que movió la garra Me hizo meter la amarilla No, 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 no Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Una derrota que suma Este arranque de la temporada Si no levantas la cabeza Se pueden meter Una derrota Mañana, que descanse Eso les digo Tomamos un aire Vale Te cuidan Saludos, chao Buenas noches No, 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 no No, no, no Quítan